No soy de tu mirar, ni es que me falta el tiempo de eso por tu piel Sencillamente es que me canso de asamar Y entonces tiendo a recordar, a recordar cosas de ayer Mas no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció nublado Porque el cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón sentimental Palmas, palmas, vamos a acompañar con palmas a la Sebastián No me es que extraño tanto el dulce de tus besos Y es que disfruto la amargura que hay en mí En el asfalto no florecen los cerezos Hoy no lo soy, hoy no lo soy por eso es que estoy así Y no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que amaneció nublado El cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón sentimental Sencillamente es que amaneció nublado Y un aplauso fuerte a Juan Sebastián Ahorita entra su caballo 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 Un aplauso, un aplauso a Juan Sebastián Ahorita entra su caballo